Nomadland Tengo tan identificado a French McDormand con las películas de los Coen que me cuesta separar, ¿no? Por eso cuando el tono desalentado y débil de esta película empieza a invadir las butacas del cine, le doy varias oportunidades. La historia de una mujer que tras perderlo todo comienza un viaje por el oeste americano y como casa, tiene a su furgoneta y con ella irá de un lado para otro y cambiando esa vida convencional para vivir una nueva vida, una forma nómada y errante. La ejecución de la cinta es correcta y amable, pero desconozonada y débil y aunque nos haga pensar que el modelo tradicional que vivimos quizás no sea el más adecuado, la narración es fatigosa y cansada. La lentitud con la que ocurren las cosas, la cadencia de plano contra plano y el compás sin ritmo hace que, aun gustándome, se me atore. No es una mala película, ya que la historia que cuenta y la magistral manera de interpretarla y el punto reflexivo que te obliga esta cinta hace que salgas del cine a gusto. Pero, si hubiera durado un poco menos y hubiera tenido algo más de rock and roll, hubiera rozado probablemente el notable alto. Mientras, Francesc y los Coen seguirán siendo, pues eso, unos nómadas, esos de los que hablaba Franco Batiato. El problema de esta vida es que no hay un adiós definitivo. He conocido a cientos de personas por ahí y nunca les doy un adiós definitivo. Simplemente digo, nos vemos en el camino. Y nos vemos. Vuelvo a verlos. Puedo estar seguro de corazón de que volveré a verte.